Este video no lo voy a editar mucho, debido a que tengo que hacer, y de todas maneras ni el audio lo voy a editar, es decir, va a tener algunos errores, más pausas, porque no lo voy a editar y tampoco voy a poner muchas imágenes que digamos. Ya saben, tengo que hacer y a veces cuando tengo que hacer hago este tipo de videos. Y bueno, gracias a todos, de todas maneras por el apoyo, y puedes suscribirte para estar informado del universo. Déjame un like gente, a ver si llegamos a los 1000 likes este video, esa va a ser la meta, un poco más quizás si lo pasamos, pero me ayudarías mucho con un like. Así que sé que cuento con tu like, además a los miembros, ya saben, muy pronto estaremos ahí haciendo más cosas con los miembros del canal, así que vuélvete miembro del canal. Y bueno, comenzamos con esto de Fabián Bustos, porque le han preguntado cosas, le han preguntado... No es que él ha salido a hablar del cambio del sistema a Drede, no es que él ha nacido, no voy a cambiar el sistema, no. Sí lo está pensando, lo ha dicho, ojo, pero le han preguntado, que es diferente que él salga y le nazca, ¿no? Como por ejemplo, habló de Dorregaray, Valera, ¿no? Del 9, ¿no? De las rachas. Y no es que le ha nacido a hablar del 9 de la U, de Dorregaray, ¿no? De Valera, ¿no? O del Tunche, ¿no? Le han preguntado, ¿no? En este contexto lo digo porque es diferente que a él le nazca hablar en sí de un tema, significa que va más a Drede y que sí o sí lo va a hacer. En cambio, el cambio de sistema se puede dar como que no, lo que sí lo ha pensado, eso sí, porque él menciona, estamos evaluando cambiar el sistema. Si tenemos que tomar riesgo para ganar, lo haremos. Nos falta más funcionamiento y generar situaciones de gol. Lo primero que tengo que decir es que creo que muchos equivocamos la idea, el concepto, las formas que el sistema... Una cosa es el parado del equipo y otra cosa son las indicaciones del entrenador. Para mí, lo que tiene que mejorar son las sociedades, no el parado del sistema. Principalmente las sociedades, la sociedad y sobre todo por las bandas. Claro, el sistema podría influir, sí puede influir, puede influir, pero acá vamos a ver que en realidad me parece que podría ser un error, ¿no? Un cambio de locado del sistema podría ser un error y un error grave, así que cuidado. A ver, en este video les voy a plantear la alineación que la mayoría del universo está pidiendo, ¿no? La mayoría, no digo todos, pero una gran parte, he visto los comentarios de YouTube que me han estado comentando, los envíos también me han dicho, Luke, este de acá, varias veces me han mencionado esta alineación y he visto que en Twitter también la han puesto. Entonces, a raíz también que Fabián Bustos ha salido a hablar, yo iba a hablar de Fabián Bustos el día de hoy, pero voy a cambiar, o sea, voy a hablar de él, pero más en función a lo que él planea o que podría hacer con la alineación. Ya en un futuro hablaré de Fabián Bustos, pero bueno, él ha dicho que podría cambiar, que así lo ha pensado de cambiar y sale a relucir lo que se estuvo comentando, ¿no? Esta variante porque la U no genera, no genera como antes, defiende bien, pero no genera como antes. A raíz de esto dicen, no, Fabián Bustos no juega así, no juega con cinco atrás, bueno, con tres atrás a veces cinco, dependiendo también el rival y el contexto, no juega con el tres, cinco, dos, no hay que cambiarlo, hay que haga lo que él cree, bueno, vamos a plantear ese escenario, ¿qué beneficios nos trae este cambio y en qué podría repercutir negativamente este cambio? Desde ya les voy a decir que yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo y lo siento, yo no tengo la verdad absoluta, lo voy diciendo, pero para mí no me, a ver, yo no puedo decir que si cambiamos de alineación no le va a ir bien a la U, puede ser que sí, es fútbol, pero yo siento que hay mucho peligro y me voy a explicar por qué. Primero, la alineación por nombre sería esta, ¿no? Que sería un 4-3-3, es la que la mayoría está planteando, sería Britos en el arco, la defensa Cabanillas lateral izquierdo, centrales Divinetos-Riveros, lateral derecho Aldo Corso, Ureña de 6 junto a la volante de Pereguedes y Eison Flores de 10, extremo izquierdo Porto Carrero, extremo derecho Andy Polo y adelante solo Dorregaray, aunque lo de Dorregaray creo que este tuitero, no sé si la mayoría quiere a Dorregaray, yo creo que la mayoría quiere a Valera, así que vamos a poner a Valera, él quiere a Dorregaray, pero la mayoría creo que quiere a Valera. Igual, sea Dorregaray o Valera, acá no estamos analizando eso, por nombres podría cambiar algún aspecto, pero más que todo el sistema, ¿no? El sistema en sí, o el orden que está mandando a la cancha, podría ser interesante, pero lo principal es que estás moviendo la defensa, una defensa que está cumpliendo a capa y espada. Mi primer temor, no vaya a ser que por mover algo adelante desordenes algo que ya tienes, eso puede pasar y ha pasado muchas veces, mover cosas y al final arruinar lo que ya tienes, ese es mi primer gran temor. Ahora, alguno dirá, look, el que no arriesga no gana, pero estamos ganando, ese es el problema. A ver, hemos empatado recientemente y si no jugamos bien, pero tampoco es que cambiar el sistema te esté garantizando que vamos a empezar a jugar bien, puede ser que sí, empezamos a generar, que se generen mejores sociedades, ¿no? Aunque el sistema, más que todo es la idea lo que hace que el jugador tenga sociedad, es más que el sistema, el sistema te puede ayudar, ¿cierto? Pero bueno, lo que sí es que, ok, el cambio de sistema podría influenciar un poco en sociedades, quizás un cabañas portocarrero, ¿no? Pero no, no, a ver, cosas positivas hay, ¿qué cosas positivas podría sacar de esta alineación? Primero, lo positivo para mí es que podríamos obtener la salida con cabañas con su pierna, es decir, cabañas es más técnico que portocarrero, portocarrero se va, se va, se va, estamos hablando de características, ojo, ya saldrá el típico cabañas, cabañas, estamos hablando de características, cabañas es un jugador más técnico que portocarrero y la uno tiene salida, y quizás la salida de cabañas es ganar ahí, una cosa positiva. Luego, otra cosa positiva podría ser el hecho que Edison Flores quizás, solo quizás, pueda tener más libertad de 10, ¿no? Más libertad, en todo caso, más su remate de media distancia, ¿no? Que Flores siempre intenta, ¿no? En esa posición podría tener más posibilidades de rematar, ¿no? Eso es algo positivo. Por ahí, incluso, podríamos entrar a detallar también el tema de la vuelta oreña Pérez Guedes, pero muy poco, o sea, ¿qué positivo podríamos sacar de ahí? Yo no veo mucho positivo, ¿ah? ¿Por qué queremos usar el 4-3-3? ¿Qué? Me podrán cambiar otra alineación, pero, mira, yo les voy a decir algo. Primero, la defensa. Está estructurada, la estamos moviendo. Segundo, a mí que William Riveros vaya con dos, o sea, con Diveneto y William Riveros, a mí no me gusta, porque William Riveros es un central que sale, y si sale mucho, va a quedar expuesto, porque solo va a estar Diveneto. En la línea de tres, tiene un resguardo ahí con Aldo Corzo, por eso que William Riveros arriesga, porque es línea de tres, y él sale, puede salir expuesto, pero sabemos que está Corzo y Diveneto atrás, pero si queda así, podría ser peligroso para él. Recordemos que cuando jugó así con Panucci, quedó expuesto. Para mí es exponer a William Riveros. Quizás lo estoy subestimando, es fútbol, quizás lo estoy subestimando, y sí puede jugar ahí, pero literal, ya ha jugado en su mejor versión en Barcelona también, en línea de tres, y acá lo vuelve a hacer en línea de tres, y ha sido el mejor de la U en línea de tres. Ha sido el mejor de la U siendo relevo, siendo una especie de jugador auxilio, de anticipar, de libero, ¿no? Entonces, ¿por qué mover a William Riveros, nuestro mejor central, en su mejor característica, para cumplir un rol más posicional, más de central fijo? No sé si sea buena idea. Por otro lado, Aldo Corzo, no nos hemos olvidado, o creo que se han olvidado de uno, o sea, que antes de que vaya en línea de tres Aldo Corzo, era muy cuestionado el lateral derecho. Aldo Corzo era uno de los jugadores, incluso en el canal, lo cuestionábamos de su nivel, del lateral no daba, y era muy cuestionado, pero muy cuestionado, tanto así que en algún momento estuvo a punto de salir, recuerdo que el hincha pedía su salida. Es más, yo también decía, no, no tiene nivel, no, de lateral no, o sea, lateral, porque yo nunca lo había pensado de central. Yo decía, no, que ya está, ya cumplió su ciclo, pero ahora que lo vemos de central, cumpliendo un rol más defensivo, que es lo que él sabe y no tanto atacar, ha hecho bien. ¿Por qué poner el lateral si no tiene peso ofensivo y encima el tiempo no pasa en vano? Hemos visto que ni salida con los pies le cuesta. Entonces, yo no lo veo a Corzo del lateral derecho. A lo mejor me equivoco, lo estoy subestimando también. Pero bueno, eso es en la defensa. En la volante, Ureña Peregui está bien. Perfecto. Ahí está ahí bien. Ahora, Eason Flores. Ok, Flores adquiere la posibilidad de tener un remate media distancia, pero Flores ha estado haciendo goles delantero. O sea, que Flores no haya tenido un buen partido el último contra UTC. ¿Borra lo que hizo en los anteriores partidos? ¿Borra lo que hizo en la final? ¿Borra la capacidad goleadora que tiene? Porque porque está bien, claro, remate media distancia, pero Flores ha metido goles apareciendo como nueve de rebote, estando en el área merodeando. O sea, Flores tiene capacidad goleadora. Si tú lo alejas del área, le puedes quitar esa capacidad goleadora a Flores. A mí, para mí sería un error. Para mí siempre un jugador que tiene una capacidad goleadora, lo tienes que acercar al arco, no alejarlo. A menos que sea una urgencia. ¿Es urgencia actualmente? Podría ser urgencia. El problema es que esa capacidad de Flores nos ha hecho sacar puntos. ¿Por qué alejarlo del arco? Y encima Flores ya ha entrado en una etapa de subida que yo no lo veo como un volante creativo tanto ya. Segundo delantero, sí, más. Pero podría, podría. En clase de Flores podría intentar jugar de 10. Creo que no sería tan descabellado en este aspecto. Pero vamos con lo más descabellado para mí, incluso que Flores y los centrales y Aldo Corzo, lo más descabellado para mí es poner a Porto Carrero y a Andy Polo junto a Dorre Garay de delantera. Primero que esa delantera no tiene nada de gol, mi hermano. O sea, Porto Carrero no tiene gol. Fíjense sus estadísticas. No tiene gol. Porto Carrero ha jugado lateral, de volante lateral, de extremo, pero gol no tiene Porto Carrero. Andy Polo no tiene gol. Y si tú estás sacando Flores de la zona del delantero, lo estás poniendo de 10, ok, puede ayudarte con una cuota goleadora, pero hermano, los delanteros tienen como se supone, ¿no? Prioridad, anotar goles. Y si Dorre Garay y Polo y Porto Carrero no tienen gol, entonces ¿por qué alejas a Flores del del arco? ¿No? Para mí Porto Carrero y Polo ponerle la mochila, ya hemos visto, Polo con la mochila del gol, ¿cómo ha rendido? Yo le pregunto. Además, tanto Porto Carrero como Polo son jugadores potentes de velocidad. Poniéndolos más adelante, sí, pueden hacer cosas, no digo que no, pueden hacer cosas, pero está más que visto que darle más espacio a Polo le ha ayudado un montón. Su mejor versión de Polo ha sido de lateral volante, ¿por qué volverlo a poner en una posición en donde no ha rendido? Otra vez, lo mismo que Willem Rivera, lo mismo que Aldo Corso, toda esa banda, estamos arriesgando posiciones que habíamos descubierto o le habían dado un buen momento a estos jugadores por cambiar de sistema en un momento que, bueno, yo creo que, ok, sí, tenemos que mejorar, pero tan mal no estamos. Estamos bajos en la delantera, pero en la defensa no. Además, ok, ya no pongamos a Dorregaray, porque Dorregaray, yo digo, Dorregaray, ¿qué ha hecho para ser titular? ¿No? Yo digo, ¿qué ha hecho? Definitivamente, por más que tú le tengas feo a Dorregaray, o sea, ¿cuál es la razón por que Dorregaray sea titular? Porque, claro, algunos están diciendo para que lo alimente, pero ¿por qué Dorregaray debería estar por encima de Valera? Yo te pregunto. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? ¿Cuál es la razón? ¿Qué salto? Si no ha mostrado una capacidad goleadora, la, ok, tú lo tienes fe, tú crees que le tienes fe, ya, pero justamente, ser justo, es ver que Dorregaray no ha hecho, todavía no ha demostrado, y Valera me dirá, y que Valera falla goles, ya, pero Valera en la temporada pasada hizo 16 goles. Entonces, algo de respaldo tiene. Además, en este sistema, acá definitivamente ya no entraría el tunche, pues. ¿Dónde va a entrar el tunche? ¿De flores? ¿De extremo? Cuando el tunche también últimamente ha estado entrando adelante bien. El tunche sí ha jugado adelante en Manucci, ¿ah? Ha jugado extremo también. Ha jugado extremo con pierna cambiada, perdón, jugaba. Si no me equivoco, sí. Con pierna cambiada jugaba. Ha jugado, es cierto. Ahí podemos agarrar una variante. Y Rivera, a diferencia de Polo y Portocarrero, sí tiene gol. Pero también la puede hacer adelante, la han mostrado. Entonces, podríamos cambiar algunas cosas, sí, pero yo, en la verdad, veo mover demasiado y arriesgar demasiado como para pensar que este cambio de sistema sería el idóneo. Primero, lo principal para mí, para no mover ese sistema, es la defensa. Yo les pregunto, ¿qué ganamos moviendo la defensa? ¿Está mal la defensa? ¿Podríamos desordenar a la defensa? Sí, podríamos. ¿Por qué? Porque en un contexto donde no nos vaya bien, William Rivero, Di Veneto pueden perder confianza. Confianza que ahora la tienen a tope. Es más, es más, Di Veneto está en su mejor momento desde que llegó en la U. Desde que fue la final en Matute, todo este, la final con Alianza Lima, Huancayo, también en la apertura. Todos sus partidos, mi hermano, Di Veneto está en un nivel altísimo, altísimo. Y ya se rosa con William Rivero y Corzo. Es más, ya actualmente no hablamos del buen Sarabia, que Sarabia es un central muy bueno, también interesante en nuestra liga, nos ha ayudado un montón. Sí, cumple, pero ya no se habla porque Di Veneto ha estado muy bien. O sea, así de bien ha estado la defensa. Y algunos dirán, no, Luke, pero han fallado. Es cierto, no te digo que sea una defensa perfecta o una defensa para Copa. Ya se verá eso. O sea, sí, la usa ha salvado, hemos tenido palos, posiciones adelantadas mínimas, ¿no? Nos hemos salvado, hemos tenido suerte, pero de todas maneras somos una buena defensa. Que no sea la defensa perfecta o el nivel tan grande, como algunos también piensan que sí es un nivel muy top. Yo creo que la defensa es muy buena para la liga. Ahora, habrá que ver qué tanto nivel tiene internacionalmente ya, ¿no? Pero bueno, es otro contexto, ¿no? Estamos apuntando a la liga. Pero para mí ese es el mayor miedo, la defensa, no mover la defensa. Entonces, Fabián Bustos puede pretender cambiarlo, lo hará sí, lo puede hacer, pero no hay que presionar para eso. Yo digo que Fabián Bustos debería cambiar este sistema si nos empieza a ir mal ya como equipo. Pues porque no es que no estemos, la gente analiza el fútbol solamente por la ofensiva. Y yo he dicho, sí, la U tiene que mejorar en ofensiva, Alianza, Cristal, son mejores atacando, ¿no? Con asociaciones que la U, se le ven más estructurados sus equipos atacando. Pero la U en defensa, mi hermano, no tiene nada que envidiarla a nadie. La U en defensa es muy bueno. Y también eso cuenta como un sistema, en un sistema, en un trabajo del técnico. No se ve trabajo. Quizás, a ver, en el directo pasado les pregunté si esta defensa era mejor que la de Fossati, ¿no? Algunos dicen, es igual, porque, a ver, la gente dice que no, que hemos mejorado. Pero la defensa del año pasado era muy buena. Si solamente creo que en goles, en contra, nos ganaba Alianza y de ahí está top 2. Y era muy buena la defensa, muy, muy buena. O sea, ya estaba compitiendo para ser la mejor, o si no es que no era la mejor. Era muy buena. Y sí, yo creo que este año lo que ha pasado es que no es que sea mejor solamente colectivamente. Yo creo que colectivamente está igual. Lo que pasa es que considero yo que se ha potenciado porque está Di Benedetto en un nivel igual que sus compañeros. O sea, se ha puesto a la par, está finito Di Benedetto por ahora, al menos por ahora. No sabemos mañana, pero por ahora está fino. Y Porto Carrero es más rápido, tiene mejor físico que Cabanilla. Se le ve mejor defendiendo contra Serna, que yo considero muy buen jugador para la Liga 1. Lo mostró, lo mostró, ¿no? Entonces, defender a Serna no es fácil. Es un muy buen jugador. Porto Carrero lo hizo. Al menos en la Liga 1 la cumplí en ese aspecto. Entonces, acá hemos ganado variantes en defensa. Obvio. Y además, Murrugarra es más posicional que Ureña. Murrugarra no es menos que Ureña defendiendo. Entonces, ahí no hemos perdido nada en defensa. Con la salida de Ureña, en defensa no hemos perdido absolutamente nada porque Murrugarra cumple a capa cabal. Cumple. Y encima, potenciados con Porto Carrero y Di Veneto. Pero, en ataque está el deber. En ataque está el problema. Y sí, cambiar el sistema puede... Pero, a mí este sistema, esto no me convence para nada. En la delantera con poco gol, Valera. Y encima, así estuviera, ponte, Porto Carrero, Polo y Valera. Ya, en vez de Regará y Valera. Valera, yo digo, sí hay que pensar en que Valera ojalá se recupere. Pero es un ojalá. O sea, yo sí creo que Valera es más que de Regará. Y lo creo claritamente. O sea, lo siento claro, claro, claro que Valera es más jugador. Más jugador. Te quito lo de goleador, ¿ya? No sé si más goleador. Te la voy a dar. O sea, hay cuentas. Están a la par en goleador. Yo no creo, ¿ah? Pero bueno. Pongamos a la par. Pero más jugadores. Más jugadores. Pero tampoco es que Valera te va a garantizar una cuota goleadora alta porque el clausura de Valera fue bastante bajo. O sea, lo que yo pretendo ahora y quisiera es que Valera recupere una cuota goleadora. Que recupere memoria y hágalo de la apertura pasado. Donde hizo una gran cantidad de goles. Llegó a las dos cifras. Más de dos goles. Más de diez goles, perdón. En la primera parte. Luego hizo muy pocos en el clausura. ¿Cierto? Y es ahí donde uno tiene que tratar de recuperarse Valera. Pero no por querer recuperar a Valera. O por apostar por Dorregaray. Esta, no sé si es en función a Dorregaray. ¿Por qué tendríamos que jugar para Valera o Dorregaray? Me dirán porque es el nueve. Pero la uno está estructurada para eso. No está diseñada para eso. Al menos no lo han mostrado. Yo creo, en todo caso. Si habría un jugador para quién jugar. Para mí. Tendría que ser para Flores. Y para Ureña. O sea. Darle facilidad a Ureña para que pueda ejercer su fútbol. Si lo de liberar a Ureña, por ejemplo. Murrugar a Ureña podría ser una alternativa. No sé. En función a Ureña. Y en función a Flores. Flores es un jugador que tiene gol. Jugador con jerarquía. Y podría ir. Podríamos entrar al detalle de otras cosas. Pero a Valera y a Dorregaray no se lo han ganado. O sea. Valera podría haberse lo ganado más que a Dorregaray por los 16 goles. Pero. Tiene que recuperar. Tiene que demostrar. ¿No? Y a Dorregaray también más de lo mismo. Tiene que demostrar que. Como dije. En un video pasado. Dorregaray lo que tiene que hacer es. Agarrar nuestra lengüita. Y ya saben dónde. Porque. Tiene que taparnos la boca. Pero. Yo no veo un por qué. Cambiar la alineación en estos momentos. A menos que. Repito. Veamos que la U empieza a tambalear ya en un funcionamiento total. ¿No? Y alguno dirá. Pero Luke. ¿Qué pasa si así defendiendo bien igual nos va mal? Bueno. Bueno. Si vemos que defendiendo bien no podemos ir más allá. Podríamos intentar cambiando quizás nombres primero. Y luego ya un sistema. Pero. En el sistema que tenemos actualmente se potencia el Tunche Rivera estando más cerca al arco. Estando más cerca al arco se potencia. Además hemos tenido éxitos recientes con este sistema. Y no. Tan mal no nos está yendo. Es cierto. Nos falta mejorar. Pero. Falta Ureña hermanos. Falta Ureña. O sea. Ureña no ha jugado casi. Ha jugado muy poco con. El medio campo que se está buscando. Falta Ureña. Es cierto que ha tenido algunos partidos. Pero. En realidad. Los hemos ganado. Con Manucci. Nos ha ido bien con Ureña. O sea. No subestimemos Ureña. Estamos obviando que nos falta el mejor jugador para mí de la temporada pasada. Rodrigo Ureña. Cuando regrese Rodrigo Ureña. Y tenga algunos partidos ya. Y veamos que ya. Quizás no. Se puede llegar a una buena generación. Bueno. En ese contexto ya podemos plantear algunos otros escenarios. Pero falta Rodrigo Ureña. Yo quiero ver a Rodrigo Ureña. Y ojalá también al Tunche. Y ojalá también al Tunche. Pero bueno. Mira. El video se está extendiendo gente. Y lo tengo que parar. Yo a lo montón. Literal. Los videos que edito trato de cortarlos. Pero este video que no he editado casi. Me voy de largo. Así que bueno gente. Suscríbete al canal si quieres estar informado del universo. Deja un like al video y activa la campanita. Nos vemos.